¿Y qué dices? ¿Con esto no se va a caer? ¿De cuál será? A que yo vine ya ayer a cerrar. ¿Pues te adelantaste? No, no me adelanto. Lo que sí tengo que poner de manifiesto, como alcalde en nombre del equipo de gobierno, es que esta es la demostración de que lo que hemos mantenido siempre respecto a la Plaza de la Verdura era una realidad. En la Plaza de la Verdura había que hacer una fuerte inversión, no una inversión mínima, como decían algunos partidos políticos, sino una inversión que permitiese, primero, la consolidación de la plaza, que era una cuestión de seguridad, y una cuestión previa, fundamental, para luego lograr el empeñecimiento del entorno. Y después, como es lógico, una vez que se ha consolidado la plaza, a través del pilotaje, el poder hacer lo que es la urbanización de la propia calle. Eso da lugar a que, una vez más, tengamos una calle en el caso antiguo que se recupere, una calle en el caso antiguo en la que se vea cuál es la voluntad del equipo de gobierno, que es invertir en el caso antiguo constantemente para poco a poco recuperarlo, pero lo que todos tienen que tener claro es que las inversiones que se realicen para la recuperación del caso antiguo son unas inversiones que son fuertes e importantes, y que lo que son las arcas del ayuntamiento no siempre permiten hacer lo que uno quiere, sino lo que se puede. Y en este caso, se ha podido, gracias a una intervención que ha sido necesaria, con un carácter de urgencia, y luego a la voluntad de unos cuantos partidos políticos, que en los presupuestos han apoyado que aquí se haga una obra. Yo creo que eso es una manifestación de que al caso antiguo le interesa al equipo de gobierno y de que, una vez más, la consolidación de las zonas más emblemáticas de Calorra son para nosotros importantes, y el caso antiguo desde luego lo es. Estamos hablando de una inversión de cerca de un millón de euros. Entre lo que es la obra de pilotaje, la obra de organización, la adquisición de solares, los derribos, etc., estamos hablando de un millón de euros. Y esa es una cantidad de la que habitualmente dispone el municipio para todas las obras de un año. En todo el municipio, con lo cual, el que destinemos un millón de euros específicamente para una plaza y una calle de casco antiguo, pues realmente es una inversión que tiene que ser muy valorada, porque para nosotros significa un esfuerzo desde luego muy querido. Sí, aunque no hablamos de la misma obra, ayer presentaban un anteproyecto, un croquis, el Partido Socialista, sobre la estación intermodal. ¿Qué opinión? Bueno, pues la opinión es que yo creo que ellos ya la conocen. Lo verdad es que a veces el papel lo soporta todo, y sobre todo si el papel lo soporta todo, sin que sea objeto de una crítica por parte de un técnico. La estación intermodal, tal y como la plantea el Partido Socialista, saben que es absolutamente inviable. Es inviable por las cantidades que ellos plantean en el proyecto, están hablando de 800.000 euros, cuando solamente el enlace de lo que es la actual estación con la zona de vía campo supondría invertir un millón de euros más según los técnicos de la propia consejería, y luego porque no tienen en cuenta, primero, que la estación intermodal puede tener una validez de muy poquitos años y por tanto hacer una inversión importante también de dinero en ese punto para que dentro de los años quede obsoleta y haya que retirarla porque la estación de tren, en lugar de estar donde está, esté en otro sitio, la intermodalidad carecería de ningún sentido. Y tampoco nos podemos olvidar que los accesos actuales a la estación para completarlos con una estación de autobuses, en el caso de que haya una vía de tren por la que están pasando los trens y se baje, por tanto, las medidas de seguridad para que los coches se paren en ella, impedirían los accesos fáciles a esa estación. Entonces son tres cuestiones que yo creo que el Partido Socialista no tiene en cuenta. De uno, el coste, que desde luego no es el que plantean. De otro, las salidas y entradas a esa estación, que no son las que ellos plantean. Y tercero, la inviabilidad de una supuesta intermodalidad que no sabemos si dentro de tres, cuatro, seis años o diez va a desaparecer porque la estación de tren vaya a parar a otro sitio. Y en ese caso, la intermodalidad no tendría ningún sentido y hubiésemos hecho una inversión ruinosa para la ciudad. El micropilotaje, o sea, son la pantalla que va a sujetar las tierras de relleno que hay aquí. Los micropilotes tienen una profundidad de entre 10 y 12 metros y entonces se quedan empotrados en el sustrato terciario y eso impide que se desplace todo el relleno que hay aquí, descontrolado y que inservible. Entonces, la fase que se va a iniciar ahora es la de urbanización de toda la zona. Primeramente se va a hacer el atado de las cabezas de pilotes, seguidamente se rebajará todo el terreno para hacer todos los servicios urbanísticos y finalmente la pavimentación de toda la urbanización de la plaza y de la calle Portillo de la Plaza. ¿Para eso el alcalde nos puede decir un plazo de, no digo de finalización, pero al menos de comienzo de las obras? Pues yo creo que los... Sí, el comienzo de las obras va a ser el día 21 de este mes. Van a comenzar las obras de urbanización y de cabeza, de atado de cabeza. ¿Y cuánto tiempo tiene duración? Son cinco meses, cinco, cinco y medio. Otra de las cosas, las escaleras esas o los muros que hay, están también deteriorados. ¿Eso se va a reforzar o qué es lo que se va a hacer? No, nosotros estabilizamos de la barrera de micropilotes que hacemos hacia arriba, hacia la ciudad, se estabiliza entero con esa obra. De ahí hacia abajo los terrenos siguen siendo de rellenos y siguen estando inestables. Esos son zonas verdes. Esa zona verde sigue siendo inestable, pero corresponde a zona verde. Luego el tratamiento debe ser superficial y de elementos vegetales que no necesitan esa actuación. O sea, no se necesita una actuación para urbanizar esa zona porque es zona verde. Para eso no hay que hacer micropilotaje, sería matar moscas con manazos. Eso ya es tratamiento superficial con vegetaciones. Es que todo esto se está bien. Queremos que la continuidad sean viviendas. Si me quieren entender, me diste 3 años. ¿Puedo ser un banco? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.